¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les vengo a enseñar exactamente cómo se juega el evento que está ahorita, güey. Porque es un evento muy especial, güey. Cuando el boss está medio zeta, 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 lo que tienes que hacer es farmear inteligen... Pfff, pinches manzanitas, güey. Y esas las armo yo solo con el nepe, así... ¿Han visto el video del Chocas diciendo que levanta hospitales con la... ¿Qué le pasa al enfermo? Buenardo. Oh, me salió el helicúmtero, güey. Helicóptero, helicóptero. Me salió, güey. ¡Ay, helicóptero! Está... Ni me acuerdo para qué sirve esa chingada. Ni sé para qué sirve ese pedo. No que iban a meter una actualización en febrero, güey. Para que... Pues todo eso tuviera más sentido. Mira, en este evento es muy fácil, güey. Tienes que venir por las medallas. Como ves, yo ya las compré hoy. Son baratísimas estas medallas, güey. Y tienes que venir por los ítems de HP. Y de ataque. Los otros también te pueden llegar a funcionar a veces. Pero honestamente, lo mejor... Son estos ítems. También luego, si te sobra baro y quieres gastarlo, te puedes comprar el MSP, creo yo. Oye, ni he visto qué más hay. A ver. Está esta tipa. Está... Tal vez si quieres, no sé, coleccionar, güey. Comprar la tipa. Comprar a Midori. Yo lo veo medio... ¡Meh! ¡Meh! A menos que la buffé. No va a estar chida. Y yo honestamente llegué a este juego, güey. Cuando... Espérate, espérate, espérate. No, sí, vamos a darle. Vamos a darle aquí porque honestamente sí. No, espérate, espérate, espérate. Es que a mí me gusta, güey. El boss principal. El boss principal. Ese sí me gusta usarlo aquí. En el nivel 10 del hard. ¿Por qué? Porque el boss principal, pues, te da bastante más, este... Lo que viene siendo hacer, no sé, güey. Moneditas para el reward. Y el reward a veces te da medallas. Te da unidades. Te da cosas así medio raras, ¿no? Y el reward sí me gusta. Después de gastarte el boss. Y tal vez los tres primeros bosses, güey. O sea, no bosses, sino las tres primeras unidades. Que te dan de expert gratis. Tal vez las tres primeras gastártelas aquí en el nivel 10 esté en H, ¿eh? Porque así subes bastantito en el reward. Pero a mí en lo general, me gusta irme a hacer raid por 10. Mira, a ver, quítate. Aquí está el 10. Y casi siempre pongo el chocolate. Y a estos dos tipas también, güey. A la valentine. Pero ya nos dan 98, ¿pa? Así que ya me da flojera, la neta. Lo que se tiene que hacer aquí, güey. Como ya te dije, perro. Mamagüevo. Es venir aquí al 1. Le das vamos. Le das raid por 10. Usar. Simón, ¿por qué me gasto los experts de una vez? Le das raid por 10. Mira, en el 1 me salió. Ok, let's go. Sale esta tipa. Oye, vi que... Vi algo curioso hace rato. A ver, Button. Opening. Vi que este evento tiene animaciones. No, yo no veo animaciones, ¿eh? Yo no veo animaciones. La animación se mueve de un lado para otro. Dice animación ZZ. No, no son animaciones, pa. Es que en el grupo de Facebook. Vi que un vato puso como que aquí está toda la animación del evento. Y se veía como si fuera una animación, güey. No como así de... Que te ponen las unidades así platicando, güey. Como monitos así. Como si fueran stickers. Aquí los ponen como si fueran... Ajá, como si fueran un sticker así de papel, güey. 2D. Y yo vi en el grupo como si hubiera animación del evento, güey. Estaría muy chingón si sacaran animaciones. Me estuvieron contando hace un tiempillo, güey. Que antes sí sacaban animaciones así de que en plan del general morden. Se agarraba la 500 balazos contra el marco y cosas así. Y que los animaban así más o menos, güey. Así son animaciones así medio... Pues animaciones de... De MCA, güey. Así como los juegos de antes. Que el morden... El alien se caía y se lo comía la ballena y cosas así. Y eso se me hacía muy chingón. Después también me dijeron que lo dejaron de hacer y empezaron a hacer como lo hacen ahorita, güey. Que ponen los monos, les ponen un texto. Y ya. Y ya. Esa es la animación. Y honestamente la de antes se veía muy god, güey. La de ahorita se ve muy zeta, zeta, zeta. Ajá, ajá. Bueno. En este... Oye, se están... Estos cosas tienen bastante vida, ¿eh? Ahí está. Perfecto. Y pues así se juega este evento, güey. Al chile. Este evento es puro farmer. ¿Para qué te miento, hermano? Este evento es puro farmer. Yo te recomiendo que lo hagas así porque querer mejorar a Midori... Honestamente... Lo veo dudoso. Lo veo dudoso. Luego ya tienes aquí cositas para el trade. Te vienes acá. Primero compras las medallas, güey. Están baratísimas. Luego te vienes y compras los ítems de ataque y de HP. Y de HP. Mira, aquí ya puedo comprar de ataque, pero yo quiero de HP. Nunca me sale para los de HP, ¿eh? Bueno, sí, ya compré varios. Ya compré como dos o tres. Me falta nada más comprar dos. ¿Sabes qué quiero hacer, güey? Quiero comprar el robotsote. Yo al chile al robotsote sí le veo potencial. Entre los bufeos... El robotsote. Le veo mucho... ¿A qué otra unidad le veo mucho potencial, güey? A ver. El robotsote. De los bufeos. Ah, una manivela. Qué bien. De los bufeos al robot. Y... Ya ni me acuerdo, güey. Qué unidades salieron, güey. A ver, está Linlin. Ah, a Silphi. A Silphi también le veo potencial, pero es que esa puerca es de crank. Entonces no le veo tanto potencial, la verdad. ¿A qué otra unidad le veo potencial del... Del... Del DS? Chloe. Es la mejor unidad de... Dijo nadie nunca. La mejor unidad del juego. Esta Ulala, güey. Me dijeron que rompía... Tanquecitos que daba gusto, ¿eh? Me dijeron que rompía tanquecitos así de inicial que daba gusto. No sé la neta, pero... Esta Ulala sí se me hace muy... Se me hace muy chingona. Pero el meta actual no va bien con ella. Y eso me entristece. La neta. Es muy triste. La chocolate esta que está en el crank, güey, también es... Bueno, esa no es bufeo. Pero esa está muy buena, ¿eh? En sí, en general, el submarino no me acaba de llamar, güey. No sé por qué a ustedes les encanta y a mí no. Al Chile no sé muy bien por qué a ustedes les fascina el pinche submarino y a mí no. A mí se me hace... Mira, ya tengo más. No me alcanza para uno de HP. Dejen, vamos a buscar otro. Hasta eso he tenido suerte, güey. Le doy unos dos o tres raids. Y ya me sale el boss, mira. Le vamos a dar, güey. ¿Cuánto a qué sale aquí? Queen, 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 queen. Ahí está. Ahí está, papi. Ahí está. Ay, ya estoy enfadada, dice. Cállate. Vieja puerca. A ver, vamos así. Le damos. Últimamente tengo suerte, ¿eh? Le doy y me sale bastante rápido. En el evento pasado no podía sacar ítems, güey. En este, pues, los puedes comprar, así que está bastante mejor. Y lo que se vi en el Tax Force... Uf, 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 padre. Bellísimo. Bellísimo el Tax Force para sacar ítems. Ahí sí voy a poder mejorar al robot. Yo creo que... Es que yo sí le veo futuro al robotsote, ¿eh? Fuera de pedo. Yo sí le veo... Si lo combino con Rumi, creo que podría jalar. No sé qué opinen ustedes. Yo al robot... Igual yo no les digo que lo hagan ustedes. No lo hagan. Porque luego si salen mal me van a echar la culpa a mí. No lo hagas, papi. No lo hagas. Pero yo sí lo quiero intentar tal vez para probar. O tal vez me espero un tantito a ver si... Qué tal entra en el meta. Pero es que yo cuando me lo he topado... Ojo, cómo se traba este pedo. Yo cuando me he topado el robotsote, güey. Sí me gusta lo que veo fuera de pedo. Sí me está gustando lo que veo. Así debería jugar... Así debería funcionar el juego, güey. Que los camalares de Elysium te bajaran vida pero no te rusharan. Mira, así es muy bonito, pa. Es muy bonito este pedo. A dormir. Es muy bonito este pedo. Es muy bonito. Es muy bonito. Eso de que te fundara un camalar, güey. Siempre estuvo muy asqueroso. Mínimo unos dos, güey. A ver. Ay, ya me dio para un ítem de HP. Y los ítems de HMP, güey. Tengo que decidir si dárselos primero a Cocatriz o a Rumi. Porque ya nada más puedo comprar dos. Sí, ¿no? Dos. Luego los de... Sí, mira, voy a comprar uno. A mi Cocatriz le están sirviendo piola, ¿eh? A mi Cocatriz le están sirviendo... Y tal vez tú digas, Orlando, pero yo para qué quiero esos ítems. No tengo ninguna unidad que los ocupe. Y yo te diré, la tendrás, perro. La tendrás. Ten paciencia, ten fe en Cristo. Y vas a ver que vas a usar tus ítems. Ajá, ajá. Ajá. Y bueno. Eso es todo lo que les quiero decir del evento. Al Chile. Pónganse a Raider aquí en el 1. De la tienda nomás, este... Medallas. Y los ítems de ataque y de HP. Si consigues eso, yo creo que ya puedes ponerte a ahorrar munición para el Tax Force que se viene. Que va a ser... Chulada. Chulada esa chingadera. Ya la espero. La estoy ansioso. Ya la traigo bien. Aquí yo le voy a seguir dando. Pero es todo lo que hay que hacer en este pinche evento. Midori, te amo. Pero la neta, tú como unidad no estás chida. Al Chile. Mira que hay un Metal Crank. Me sirve. Para hacer tiraditas así chidillas. Es que yo a Midori la unidad me encanta, güey. Midori me gusta mucho como unidad. Pero es que este cortador de escudos, güey, no sirve para nada. Bueno. Según yo lo que he visto, ¿no? O sea, tú puedes decir que hay mucha gente que sí pensaba que sí estaba chida, ¿eh? O que piensan todavía. Yo le veo muchas carencias. Yo le veo muchas carencias. Por eso no voy a ir por ella para nada. De momento. Si de repente funcionara y fuera top meta como con el robot que me equivoqué. Lo reconozco y voy por ella. Pero de momento la verdad creo que no, no jala. Entonces yo voy a estar haciendo esto, güey. Radeando aquí en el 1. Yendo a comprar medallas. Y ítems de ataque y de HP nomás. Los otros tengo como un millón, güey. Tengo muchos. Tengo como 60 de cada uno. Y está curioso. Casi nunca los pongo. Bueno, como sea. Ahí nos vemos, banda. Hasta la próxima, chacho. Según yo, así se debe jugar este evento, güey. Cuando tenga las medallas. Y los ítems de ataque y HP. Ya lo puedes dejar. Ya te puedes ir a ahorrar para el tax force que se viene. Que va a ser chulada. Siempre es una chulada. Ahí nos vemos, bye. Hasta la próxima, chacho. Adiós. Bye. No le atina al botón, pinche botón.